Cánsala de la droga Que te va a gustar Cuando vengan a esa santa de visita Te voy a llevar A un robo azul y me Que te va a encantar El cerro bar En la caesa de la droga Un rico enemigo De música tradicional El cerro bar En la olla de Santiago Con el son humano Aquí tú puedes casar Si quieres bailar Si quieres gozar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Si quieres bailar Si quieres gozar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Para que me escuche la gente Música tradicional Si quieres bailar Porque no puedo luchar Si quieres gozar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Si quieres bailar Si quieres bailar Pero si quieres gozar Pero si quieres gozar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Escúchete Son sabrosos que yo te entrego Mis padres en su cuisca Al tuyo molestamente Si no quiero bailar Se lo vengo a beber Si quieres bailar Julio Ramínez Si quieres bailar Un tiempo te voy a llevar Al la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Y a la caesa de la droga Un tiempo te voy a llevar Déjame preguntar la punta, rico, pero que siempre han sido vigente Algo que siento rico, a nuestro baño Y cuando salgo, salgo que a gente que a quien le va Pero me voy a quemarme, pero me lo digo para estar Habla que sale la proza, que no te voy a llevar Pero, 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 y que le va a estar Pero, pero, y que le gusta, pero que rico Habla que sale la proza, que no te voy a llevar No te voy a llevar No te voy a llevar Gracias por ver el video. 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 Gracias.